Esta mañana la Universidad Tecnológica de El Salvador realizó la séptima edición del Top Brown Award. ¿De qué se tratan estos premios y quiénes fueron algunos de los galardonados? Se lo contamos en la siguiente nota. El reconocimiento se brinda cada año a las marcas que son líderes en su categoría y que gozan del posicionamiento y preferencia de los salvadoreños. Nosotros entregamos un premio en el que realmente atrás de eso hay mucho más. Además, está el liderazgo de sus empresas, está el trabajo en equipo, el sacrificio. Un total de 469 marcas entre nacionales e internacionales fueron evaluadas en el estudio que realizó el Centro de Investigación de Opinión Pública Salvadoreña, de las cuales 108 destacaron entre los primeros tres lugares de 35 categorías. Entre ellas están bebidas, centros comerciales, cadenas de restaurantes, entre otras. En el séptimo año de la entrega de estos premios, la Universidad Tecnológica de El Salvador añadió dos nuevas categorías al certamen. Estas fueron en el sector de medios de comunicación. Ganador, frente a frente. En la categoría de espacios de entrevistas, el ganador fue Frente a Frente, programa moderado por el ingeniero Moisés Urbina, quien aseguró que ser acreedor de este galardón es una gran responsabilidad. En programas de televisión, igual que en noticieros, en un día puedes perder el top mind de la gente, en un día puedes perder la credibilidad, además de eso, de que tienes que tener el respaldo de la empresa y el respaldo de tu equipo de trabajo para tratar de llevar las entrevistas que la gente espera tener ese día. Noticias Cuatro Visión. En la sección de noticieros nacionales, el ganador del Top Brand Award fue Noticias Cuatro Visión. Orgulloso definitivamente y orgulloso de formar parte de un gran equipo, que como yo les digo a ellos, es un ajedrez diario, que es un ajedrez que tenemos que ganar todos los días, poner el 100% para lograr el objetivo que es ser los mejores. El estudio analizó cuidadosamente el comportamiento de los consumidores bajo tres indicadores principales, los cuales fueron nivel de recordación, participación de mercado y la intención de compra futura. Wendy Castillo, para TELEDOS.